¡Muy buenas chicos! Espero que estén muy pero que muy bien, yo soy Zeus by Siren y bueno, estamos en un nuevo video de Dead by Dead, gente, y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de Onryo del nuevo killer que acaba de salir hace unas semanitas a Daco y principalmente, pues obviamente, como siempre hago con todos los killers que van saliendo conforme avanza el tiempo pues me traigo un videíto hablando un poquito de las primeras impresiones que me dieron sus perks de las primeras impresiones que me dio el killer y por supuesto, les añado por ahí la partida en donde sacamos el adepto en stream, ¿vale? Entonces, en el caso de Sadako, vamos a empezar con sus perks primero que nada tenemos Scourge Hook, Flutes of Rage, ¿vale? que básicamente es el addon de los cuelgues blancos, es otro gancho flagelante recuerden que ya desde hace unos killers atrás, los desarrolladores han incluido esta mecánica que parece bastante interesante sobre algunos ganchos en concreto recuerden que al principio de la partida, automáticamente te aparecen 4 de estos ganchos en un aura blanca, en comparación de los otros que son rojos y cada vez que tú cuelgas a un superviviente en esos ganchos, automáticamente vas a tener un efecto, ¿no? en este caso, el efecto que causa este perk concretamente es que cuando tú cuelgas a un superviviente y descuelgan a ese superviviente tú vas a ser capaz de ver el aura de todos los supervivientes en 7 segundos cuando lo tienes en Tier 3 la verdad es que es un perk bastante interesante donde lo he visto más y donde siento que la gente le puede sacar más jugo es en combinación con lo que viene siendo toma una decisión este perk que hace que cuando tú estás a cierto rango y descuelgan a un superviviente el otro superviviente, es decir, el que descolgó tiene el estado vulnerable lo puedes llegar a one-shotear y lo he visto muchísimo, sobre todo con killers con alta movilidad, como lo puede ser una NURS con una NURS puede llegar a ser bastante desestroso porque descuelgan al superviviente tú te teletransportas directamente al superviviente que descolgó y con Make Your Choice automáticamente lo bajas de una, ¿no? también lo he visto bastante con el espectro, ¿no? que es un personaje que ya en algún momento se le fue sacando bastante juguito con el Make Your Choice, ¿no? cuando estaba la época esta del espectro que traía el addon de ver las auras más el deslumbrante se llegó a sacar bastante jugo y este addon yo creo que empieza a reforzar un poquito ese estereotipo del espectro que puede llegar a ser bastante interesante el espectro one-shot sin devorador, ¿no? porque al final de cuentas el devorador pues es un tótem y se va quedando un poquito atrás por esas razones, ¿no? y por otra parte también lo he visto como utilización sola que me parece bastante, bastante bueno con la propia Sada como me parece un killer un killer que le saca muchísimo provecho a este perk porque en el momento en el que tú cuelgas un superviviente automáticamente regresas a una televisión que esté cercana, ya sea para tuneldearlo, para pegarle al otro, etcétera, etcétera y es un perk que le puede llegar a sacar mucho valor también por otra parte se lo he visto bastante a Huntress Huntress creo que también le puede llegar a sacar mucho valor problema de este addon perdón, de este perk primero y obvio es que tú para sacarle provecho a este perk empezamos con la mecánica de los ganchos flagelantes que si bien es una mecánica extremadamente interesante prefieres otro tipo de ganchos flagelantes que causen un efecto mayor o causen un impacto mayor el problema principal que tiene este perk es que sí, es muy bueno cuando sale y constantemente estás agarrando el tempo de la partida cuando sale pero si tú no tienes ningún gancho flagelante cerca evidentemente te duele mucho más que este perk que dependes muchísimo de que todas las veces te salga te duele más llevar este perk que llevar un perk a lo mejor de otro tipo de otra naturaleza como lo puede ser el gancho flagelante el de la cuerva, ¿no? que es el de esto entonces, en muchas ocasiones he visto gente que con ganchos flagelantes se pone agitación que es el perk que hace que puedas cargar al superviviente y corras más rápido mientras cargas al superviviente pero la verdad es que no me parece para nada para nada de veable es decir, no me hace ningún sentido que tengas que llevar dos perks para sacarle provecho a un perk en concreto y aún así el efecto aunque puede llegar a ser muy fuerte en algunas situaciones tenemos que compararlo obviamente con barbaco y chile, ¿no? que es un perk que se ha puesto mucho de moda que hace prácticamente lo mismo ver el aura de todos los supervivientes que estén a cierta distancia de ti cuando tú cuelgas al superviviente y lo ves en el momento en el que cuelgas al survivor entonces barbaco y chile sí que es cierto que me parece un poquito mejor en algunas situaciones obviamente si llevas el combo de make a choice con este perk es mucho mejor este perk pero sí que es cierto que barbaco y chile sí que tiene counters se pueden meter en un locker a lo mejor se pueden estar a cierto radio de ti y no puedes ver el aura de ese superviviente pero a pesar de esto casi siempre cuando llevas barbaco puedes ver el aura de un superviviente cuanto menos y lo más importante es que tú puedes llegar a decidir cuando quieres ver el aura de este superviviente porque al final de cuentas lo que tiene este perk es que el superviviente decide cuando tú ves el aura porque tiene que rescatar al survivor entonces en algunas ocasiones sí que va a ser de mucha ayuda para casos en concreto y va a haber otras ocasiones en donde a lo mejor no te va a ayudar muchísimo porque ya estás dentro de un chase etcétera, etcétera, ¿no? entonces sí que es cierto que considero que este perk principalmente si lo combinas con make your choice puede llegar a ser bastante bueno con killers que les pueda llevar ayudar muchísimo el aura reading como lo puede ser una huntress puede ser bastante bueno también pero sí que es cierto que considero que quizá barbacoa es un poquito más viable o es un poquito más seguro porque aquí vas a depender de colgar en el gancho blanco y depender de cuando los supervivientes te descuelgan al survivor, ¿no? después tenemos call of brine la salmoela creo que se llama en español y bueno voy a intentar explicar un poquito lo que hace el perk porque puede llegar a ser bastante raro para algunos básicamente lo que hace es que cuando tú golpeas un generador hayas colgado o no hayas colgado independientemente de cuando sea cuando tú golpeas un generador se activa este perk por 60 segundos es decir que cuando tú golpeas el generador va a empezar el timer del perk a llenarse completamente durante este tiempo ese generador si está golpeado va a regresar un 200% más rápido básicamente son los mismos números que tiene la ruina y cada vez que un superviviente complete un skill check bueno dentro de este generador que esté siendo afectado por este perk automáticamente tú vas a recibir una notificación sonora, ¿no? para que tú sepas que están en ese generador ¿cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta? número uno no se le puede activar a varios generadores es decir que si tú le pegas un generador y después vas a otro y también le pegas al otro generador el timer de Salmoela o el timer de este perk se va a reiniciar automáticamente es decir 60 segundos automáticamente se va a volver a reiniciar y el segundo generador en este caso es el que se vería afectado por el perk y número dos y muy importante es que no significa que cuando Salmoela o cuando este perk esté activo automáticamente ese generador va a estar bajando el 200% sí significa esto pero tienes que haber golpeado el generador es decir que si tú pegas un generador con Salmoela le activas el Salmoela a ese generador y viene cualquier persona y te tapea el generador y ese generador ya no está regresando significa que obviamente el efecto de Salmoela por lo menos el efecto del 200% que va bajando más rápido el generador no está activo y tendrías que volver a pegarle al generador ¿vale? no es como una ruina que tú le pegas al generador automáticamente si sueltan el yen automáticamente se va a estar bajando 200% no, en este caso tienes que pegarle el yen lo cual lo hace un generador bastante perdón un perk que es bastante bastante dependiente de la situación y sobre todo bastante dependiente de otros perks es decir hay una combinación que me parece muy buena que puede ser este perk por ejemplo con pim pam pum que sería lo obvio puede llegar a ser meta porque bajas automáticamente el generador un 25% directamente con el pim pam pum y después aparte de eso está bajando un 200% más rápido ese generador ¿no? también con erupción se puede llegar a combinar bastante le pegas un generador se golpean otros generadores al mismo tiempo y el generador al que le golpeaste va a estar bajando un 200% más rápido sin embargo como les mencionaba este problemita que tiene que es muy fácil de conterear este perk puede llegar a afectarlo bastante ¿vale? ¿por qué? porque en situaciones en donde a lo mejor tú llegas a un lugar en donde hay dos personas o tres personas reparando un generador imagínense la típica en donde empieza la partida te salta un discordance a lo lejos hay tres personas reparando ese generador tú le pegas al yen automáticamente ese yen empieza a bajar un 200% pero llega cualquier wey y te lo tapea y ya está y con tapeértelo ya te lo contereó y ya tienes que volver a pegarle entonces por sí sola esta perk me parece bastante pocha a pesar de que el efecto es bastante fuerte más que nada me parece bastante pocha porque la manera de conterearla es relativamente sencilla no sé qué tan sencillo me parece que es relativamente sencillo darse cuenta cuando un killer trae esa almuela pero aunque traiga o no traiga esa almuela es que la decisión del survivor va a ser exactamente la misma tapear el generador para evitar que regrese entonces cuando tú le empiezas a sacar mucho provecho a este perk en concreto es cuando lo traes en combinación con otros perks como pim pam pum donde tú ya con el otro perk le estás causando un efecto importante al generador y aparte este perk te va a servir como un aditamento y es ahí donde tenemos que hablar de este perk que está muy bien es un perk que está muy bien como aditamento de otros perks pero para llevarlo completamente solo me parece bastante pocho porque es muy fácil de counterear vale y por último tenemos mercyless storm que es bastante interesante que es que cuando un generador llega al 90% de ser reparado los supervivientes que están reparando ese generador van a ser bombardeados por skill checks extremadamente difíciles algunos de ustedes conocerán estos skill checks por los tomos que son los tomos de los glifos perdón de los skill checks de los glifos que básicamente lo que hace es que empieza a salirte un skill check que tienes que agarrar el tempo que es pam 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 o sea no es un skill check fácil y eso lo tienes que hacer por 10 segundos o sea por 10% del propio generador obviamente si la parte buena de este perk es que si fallan uno de estos skill checks automáticamente el generador se va a bajar un 20% perdón se va a bajar se va a bloquear por 20 segundos vale este lo interesa es un perk bastante interesante la verdad o sea no me parece que sea un perk relativamente malo el problema es que la mayoría de ocasiones cuando tú tienes un generador al 90% a menos de que sea el último generador y tengas un trillen muy poderoso etc etc cuando llega un generador al 90% generalmente tú estás haciendo otra cosa ya sea chaseando un superviviente ya sea haciendo cualquier otra cosa es por eso que el generador se permitió llegar al 90% entonces aquí lo interesante y aquí lo importante que tienen que tener en cuenta es que generalmente te va a comprar un poquito de tiempo es decir te va a hacer que ese generador se bloquee por 20 segundos pero aunque ese generador se bloquee por 20 segundos lo más seguro es que aún así te lo vayan a terminar después del tiempo de bloqueado entonces esto puede ser muy interesante en algunas ocasiones pero la verdad es que las ocasiones en donde esto es interesante puede llegar a ser menos que las situaciones en donde no es interesante porque generalmente estás haciendo otra cosa generalmente simplemente los weyes se quedan ahí esperando el generador bloqueado hasta los 20 segundos y después porque no es mucho tiempo 20 segundos no es mucho tiempo si fuera algo así como un minuto o algo así sería mucho mucho mejor pero en ese caso si quieres tener un efecto similar y que generalmente suele ser mejor es el deadlock el perk este de pinhead que hace que cuando te acaban un generador se bloquee el generador que tenga más progreso en ese momento ¿por qué? porque ese sí es un generador defendible es un generador que tú quieres defender y tú ya puedes no solamente tener la concepción de que ese generador se va a bloquear porque creo que son 45 segundos que es bastantito tiempo sino que también puedes darte una idea de dónde están los supervivientes aquí te puedes dar una idea de dónde están los supervivientes pero en muchas ocasiones tendrías que por ejemplo imagínense que está en medio de una persecución se bloquea el generador por 20 segundos tú no puedes abandonar esa persecución si abandonas esa persecución te arriesgas muchísimo a perder el tempo de la partida este por un superviviente que a lo mejor ya ni siquiera está ahí y si no vas pues evidentemente la gente se va a esperar los 20 segundos y va a terminarte el generador en cambio con deadlock por ejemplo que es la comparación que estoy haciendo te hacen un generador sabes que ese generador va a estar 45 segundos bloqueado y encima de que va a estar 45 segundos bloqueado tú puedes seguir perfectamente la persecución e ir después a lo mejor con un pim pam pum o cualquier otra cosa ¿vale? entonces bueno overall digamos que sobre todas las cosas sobre todo me parece que los perks de Sadako están decentes son interesantes de ver pero sí que es cierto que la mayoría si no es que todos yo diría que todos realmente los considero como un buen aditamento en builds que pueden llegar a combinar con diferentes con diferentes perks pero por sí solo no valen una es decir realmente lo que va a estar fuerte que esto ya lo habíamos visto con el con el gancho flagelante de la cuerva que el gancho flagelante de la cuerva no servía a ver servía podías llegar a utilizarlo pero no valía la pena hasta que salió el combo de de interruptor de hombre muerto entonces número uno me parece a mí que digamos que este es como el canvas esta es como la primera parte a pesar de que sí que es cierto que los perks pueden combinar con otros perks que ya existen en el juego pero definitivamente estoy muy convencido que muy seguramente en el siguiente killer va a haber perks que puedan llegar a combinar mejor con estos perks y es por eso que decidieron sacar estos primero porque primero estos combinan bien con otros perks que ya existen en el juego entonces bueno por sí solo la verdad es que son bastante mediocres pero sí que es cierto que hay combinaciones interesantes que pueden llegar a causar bastante daño dicho esto por ejemplo el salmoela si tú lo llevas ya prácticamente tienes que llevar una build enfocada anti-genrush porque claro tienes que llevar pim pam pum si llevas pim pam pum como no llevas ruina seguramente vas a tener que llevar intervención corrupta y si llevas intervención corrupta vas a querer llevar también pues a lo mejor algún deadlock o vas a querer llevar algún otro perk un gancho flagelante un interruptor de hombre muerto o sea ya tu build está 100% enfocada a lo que viene siendo la protección de generadores y en algunas ocasiones evidentemente no se te permite hacer este tipo de cosas porque prefieres llevar otras cosas que puedan ayudar a tu killer concretamente y bueno esto sería por lo pronto lo que vienen siendo los pers de sadako este que como les digo bastante interesante y bueno voy a hablar también un poquito de killer yo suponiendo que ya saben cómo funciona si no saben exactamente cómo funciona tengo un video que subí hace una semanita aproximadamente donde estoy explicando exactamente cómo funciona el killer tiene sus errores no les voy a decir que el video es perfecto porque acaba de salir el killer literalmente grabé el día que salió el killer eso y mis primeras impresiones porque es un killer un poquito complicado pero de todas maneras en la zona de comentarios la gente que me ha estado ayudando a explicarme exactamente cómo funciona el poder y yo respondiendo etcétera etcétera hemos llegado a la conclusión de cómo funciona exactamente el personaje así que les recomiendo que lo vean si no saben cómo funciona yo voy a dar por hecho que ya se sabe y voy a dar un poco mi opinión al respecto definitivamente sadako considero que es un killer que es divertido sin irnos demasiado de madres sí que es cierto que puede divertir en muchas ocasiones sobre todo si le toca gente que no es extremadamente buena personas que realmente sufran con el tema del indetectable personas que a lo mejor sufran con el tema de killers de sigilo que ya sabemos a lo largo de la época con el espectro con ghostface con la cerda que no son killers que generalmente destaquen muchísimo los killers de sigilo los desarrolladores por alguna razón piensan que si un killer es de sigilo esa es la fuerza del personaje esa es la condición de victoria del personaje y lo tienen que hacer más débil que su puta madre esto es algo que ya lleva mucho tiempo haciéndose y en este caso sadako no es la excepción sí que es cierto que tiene sus altos es decir tiene sus ventajas sobre todo como les digo con supervivientes que a lo mejor no se esperan un killer de sigilo aunque sí que es cierto que el problema que tiene sadako en este aspecto es que desde el principio de la partida los supervivientes creo que pueden ver que es una sadako ya sea por las televisiones por la estática por muchas cositas sobre todo si llevas el lado morado que todos tienen el VHS y bueno esto obviamente trae sus desventajas esto hace que sea un killer extremadamente lento un killer que necesite meter demasiado tiempo digamos que invertir demasiado tiempo en cada uno de los supervivientes porque al final de cuentas es un killer 4 o 6 metros por segundo su velocidad de movimiento es 4 o 6 estándar y al mismo tiempo es un killer que simplemente va a M1 es decir a un golpe básico no tiene ningún recurso no tiene ninguna condición de victoria cuando estamos hablando de persecuciones esto es algo bastante negativo la verdad sobre todo en la época que estamos viviendo actualmente en Death by Daylight pero definitivamente el problema principal es su mecánica es decir la mecánica que se debe de seguir con este personaje porque por un lado tenemos un personaje que no tiene ningún potencial de chase no tiene manera de contrarrestar un chase de manera óptima entonces tiene que recurrir a otras mecánicas ¿cuál es la mecánica que recurriría? en este caso Sadako pues sería la mecánica de Hit and Run ¿qué significa esto? pues significa golpear irse por otro golpear dejarlos todos heridos mantener la presión del mapa dejando todos los heridos y luego empezar a rematar con las televisiones por ende pers tipo de detección de supervivientes como lo puede ser Barbacoa como lo puede ser Discordance como lo puede ser Nurs Scrolling todo este tipo de pers que te ayudan a saber dónde están los supervivientes empiezan a ayudar muchísimo para mantener la presión en el juego ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? que si esto hubiera salido hace dos años a lo mejor cuando no había Boon Totems cuando el Hit and Run la mecánica de Hit and Run estaba en su apogeo ¿no? con el espectro Hit and Run con Ursa Scrolling y Slopey Butcher con el Ghostface que ni siquiera se jugaba a marcar que se jugaba también con Hit and Run en esa época este killer probablemente hubiera sido uno de los mejores fuera quizá después de Ghostface no sé quizá mejor que Ghostface en algunos casos hubiera sido uno de los mejores killers de Hit and Run ¿cuál es el problema? que después salieron los Boon Totems con los Boon Totems salió la velocidad de curación insana entonces ¿qué pasa? que en el momento en el que tú intentas hacer Hit and Run con este personaje pues las personas si llevan Boon Totem que encima se lleva muchísimo o llevan un botiquín verde para curarse extremadamente rápido pues tú no vas a lograr meter esa cantidad de presión que necesita el killer para controlar la partida entonces la partida se va a empezar a ir de madre directamente luego tenemos la otra opción que es poder utilizar al killer en mid chase el teleport de las televisiones como ya saben las televisiones prendidas nosotros podemos teletransportarnos entonces en muchas ocasiones podemos golpear a un superviviente vemos que ese superviviente va directamente a una televisión pum te teletransportas a una televisión le sales de frente la teoría suele muy bonita pero la realidad es que no ¿por qué? porque el superviviente se puede dar cuenta en el momento en el que tú te teletransportas mediante el sonido y mediante la visión es decir él puede verte que te estás teletransportando y esto es un problema muy 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 importante porque si en el momento en el que él te vea teletransporta te va a decir joder algo raro está pasando aquí sabes algo extraño pasa y lo que va a hacer es correr hacia donde tú estabas anteriormente porque correr hacia donde tú estabas anteriormente significa que ni de chiste vas a salirle por de frente entonces es relativamente fácil de conteriar después tenemos la tercera mecánica que es lo de la maldición o como lo quieran llamar que es el estado este que se le va aumentando a los supervivientes que básicamente lo que hace es que llega un momento donde se pone completamente rojo y puedes hacerle moris y tumbas al superviviente lo cual funciona si los supervivientes están a 16 metros de donde tú te estás teletransportando digamos que ese nivel de maldición le sube o si tienen un VHS en la mano cosa que ya de por sí es difícil vale o sea tú estar dentro de 16 metros no sé si la mecánica pueda funcionar en plan que tú te teletransportas le subes te teletransportas al siguiente le subes al mismo survivor una y otra vez una y otra vez hasta que se quede en rojo y ahí es donde ya lo tumbas no lo sé a lo mejor con un playboy just food puede ser bastante interesante esa mecánica pero sí que es cierto que el problema que tiene esto es que una vez que tú ya alcanzas al estado maldito o llega un superviviente al estado maldito que ya de por sí es bastante complicado como les menciono pues se lo quitan en cuestión de segundos o sea se tardan básicamente lo mismo que a lo mejor un superviviente se tarda en quitarse la jeringa de Nemesis el veneno de Nemesis entonces realmente en una ocasión inclusive una persona que tenía no recuerdo si tenía Spring Burst o tenía Leath una de esas dos perks literalmente salió volando con el Leath o con el Spring Burst y llegó a la televisión y se quitó la maldición en medio de un chase o sea ni siquiera pude yo meterle la suficiente presión gracias a su perk para que no se pudiera para que no pudiera meter la cinta en la tele o recuperar la cinta en la tele para recuperarse el estado maldito entonces es demasiado demasiado raro que este tipo de cosas pasen al principio si que sucedía mucho porque la gente no tenía mucha experiencia jugando con ella pero al final es que es demasiado fácil de conterear es un killer que definitivamente en mi opinión se ha quedado muy 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 atrás o sea en hace como les digo hace dos años hubiera funcionado hubiera sido a lo mejor un killer no voy a decir TRS pero si un killer interesante pero actualmente considero que es uno de los killers no voy a decir que es de los killers más débiles porque definitivamente tiene cositas interesantes pero si que es cierto que considero que el killer es bastante bastante mediocre vale entonces bueno simplemente quería subirles un videito hablando un poco al respecto porque es una pregunta que me suelen hacer muchísimo prontito voy a hacer un video también hablando de los de los press de Survivor desde mi opinión desde la perspectiva de un main killer por supuesto sacando el experto y pues nada los voy a dejar con el experto del personaje este que lo sacamos en stream y espero que lo disfruten mucho recuerden que estoy en stream lunes a jueves de 8 de la noche a 11 y media mi link está por aquí suscríbanse redes sociales ya saben todo lo que tienen que hacer y nos vemos en el siguiente video de la gente cuídense mucho les mando un abrazo los adoro bye bye si que es cierto que considero que es un error muy garrafal solamente hacer caso a las estadísticas y aún así a medias porque si hicieran caso a las estadísticas ahorita estarían bufando al Trickster y a la NURS porque estadísticamente son los peores killers del juego y están por debajo de 50 creo que la NURS que siendo la peor la peor killer que tiene peor win rate tiene como si mal no recuerdo tiene 42% siendo 50% siendo el el 50% siendo el 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 2k todas las partidas vale entonces teóricamente teóricamente eh chingado que súper atorado teóricamente deberían de buffar a la NURS pero como saben que en el lo alto es probablemente el personaje más usado es que no puedo hacer nada tal cual o sea intento hacer hit and run pero no tengo no tengo posibilidad de ver donde están los urbis si le pusieran un pequeño sprint tipo trampero creo que trampero wraith creo que estaría bien el killer no estaría tan tan mal pero es que no te sirve de nada o sea en algunos en algunos loops puedes hacer puto maingen pero pero casi ninguno man el buntótem aquí creo lo que si es que puede puede tener el el buntótem nuevo si tiene el buntótem nuevo le da velocidad aparte es que literal no puedo hacer nada mirad tengo que perseguir como puto estúpido niño menso a los supervivientes man aparte tienen death hearts o realmente no puedo hacer mucho con eso oh dios que 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 mierda jugar este killer dude no quiero jugarlo más es demasiado malo encima vienen a ser putos body lo hacen como el culo pero lo que si es que los urbis deben de estar dando palmaditas es como joder que buen killer acaba de sacar behavior man que buen killer acaba de sacar behavior dude he he escuchado algunos streamers main survivor decir como que si por fin behavior sacó un buen killer un killer balanceado right es un poco lo que decía lion en uno de sus tweets que él mencionaba que que no deberían de decir que que sadako o sea que está bien que sadako no tenga no tenga potencial de chase o sea no deberían de decir eso que está bien que no es una cosa buena que no tenga potencial de chase básicamente porque o sea pero la gente lo dice o sea genuinamente es como que gente diciendo wey está bien que por fin saquen un killer que no tiene uno contra uno que no no wey no está bien no está bien dude tú lo que quieres es un killer fácil no pudo es bastante triste hello claro claro si es que al final al final por ejemplo hace rato me topé un 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 streamer que lo que decía era que yo ya era rango 1 y no debería trabajar de aquí o sea no debería de yo conseguir 4k en mis partidas porque yo soy rango 1 o sea básicamente lo que wey me estaba diciendo es debes de dejarte ganar en pocas palabras porque eres rango 1 es como la gente es muy rara man ya con pers mejora este killer no creo a ver yo tengo pers vale o sea le he jugado con pers y no definitivamente no mejora mucho lo que si es que necesito ponerle pers de detección eso sin duda eso sin duda tengo que ponerle pers de detección 100% con pers de detección puede que vaya mejor lo que pasa es que el problema que tiene el killer es que te tardas mucho en tumbar survivors y cuando te tardas mucho en tumbar survivors por ejemplo si yo me pongo un barbecue pues si voy a saber donde están los survivors voy a poder utilizar mejor las teles pero primero mata al killer o sea mata al survivor sabes primero tienes que matar al survivor para eso en twitter hay gente pidiendo nerf al sadaco diciendo que al salir no deberías tener aumento de velocidad después de no me jodas de verdad no me sorprende no me sorprende para nada no me sorprende pero para nada vendrán si hubiera sabido que estaba ahí creo que le podía dar palet seguro lo va a pretropear según 100% lo va a cambiar o bueno full w full w full w lo bueno lo bueno es que me me está haciendo bastante útil la perk esta de bloquear los gens sinceramente aunque solamente se puede una vez por generador entonces seguramente me estará haciendo muchos generadores al mismo maldito tiempo pero me está sirviendo de algo esto es un hit debería ser un hit es que mira fíjense esta velocidad vale la velocidad realmente no me sacó un hit gratis o sea la velocidad me ayudó para alcanzar más rápido el survivor pero no es un hit gratis no es como por ejemplo un spirit que te saque el hit gratis con velocidad sopesta man la velocidad a veces a veces inclusive con velocidad me han llegado un palet sin problemas atravesar palets y atravesar paredes y eso si me gustaría pero no creo que lo vayan a hacer nunca eso no creo que lo vayan a hacer nunca 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 puedo regresar realmente ahí viene el fin voy a romper esto ya a ver si lo hace no pero esto sería caminando obviamente no sería con un teleporte obviamente sería caminando y solamente donde no puedes pegar voy a potenciar esta partida de sacar el adepto si a ese wey no lo dejan morir lo van a dejar morir pues nada ahí va mi adepto es que te nortea mucho man te nortea mucho también cuando sales de una tele no sabes para donde estás volteando porque como es random creo me cagaste crack va wolf que descalces man solo por pasarte me hubiera gustado ver a donde está ese generador que acabaron hasta aquí hello no creo no creo sacarle el end al adepto la verdad si lo soy sincero no lo creo hola hola yunic ¿cómo estás man? porque ese wey se murió un cuelgue si me hace 4% creo que podría si lo vuelvo a tumbar obviamente a ver la otra es a ver si encuentro a la persona herida pero a priori parece que no no creo que voy a sacar el adepto aquí saque muy poquitos cuelgues dicho esto si se va por trampillo se desangra pues hey marujis hasta aquí se quedó aquí todo el tiempo la verdad no creo pero bueno ojalá ya veremos si es que me da risa cuando no alcanzas al survivor inclusive con el bus de velocidad o sea no tiene no tiene ningún maldito sentido literal man like literalmente ah mira si lo saqué nice 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 pensé que no lo iba a hacer por el por la persona que la mataron o sea que la dejaron morir en el gancho y por el y por el la persona que literalmente solo lo colgué una vez tampoco saqué I mean saqué dos pepas muy a huevo vale 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 nice ya podemos jugar con otros perks thanks